Y ese gesto que pasó para el marido de un modo inadvertido, bueno, ella nunca perdonó eso, nunca perdonó eso. Y fue como que el punto para un matrimonio que no anduvo bien después. Y esto, padre, que usted dijo que quisiera subrayar, que no le perdonó la mujer a su esposo, fue toda la vida de su matrimonio fue sin ese perdón. Ahí uno ve que ese amor, esa relación, tiene que ser educada. Y eso es lo que nos comprende mucha gente, que eso tiene que ser educado. Hace parte, inclusive, de un entrenamiento, dígamoslo así. Bienvenidos, estimados amigos. Salve María. Bienvenidos al podcast de los heraldos. Les saluda el padre Mauricio Galarza, de los Caballeros de la Virgen, heraldos del Evangelio. Bueno, preocupados siempre por el bien espiritual de todos ustedes, tenemos hoy día un programa muy especial. Tenemos un invitado que es de Chile. Así que vamos a iniciar este programa con este tema tan importante, que es el tema de la familia, dándole la bienvenida al padre Pablo Berlegui, que él es doctor en filosofía, él está en Santiago de Chile, tiene años de experiencia en pastoral familiar, en pastoral juvenil, misionero, pues, de todo terreno, y también es profesor de nuestro seminario en Sao Paulo. Así que, bienvenido, padre Pablo, pues, estamos muy contentos de estar con usted. Una alegría estar acá con toda la familia Caballeros de la Virgen, familia Heraldo del Evangelio. Bueno, somos una familia unida. Muy bien. Entonces, para iniciar este tema tan interesante que el padre Pablo nos va a tratar, sobre la familia vamos a rezar un Ave María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Santa Teresa de los Andes, ruega por nosotros. Santos Ángeles Custodios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Y, queridos amigos, hemos pensado en hacer este podcast, el podcast de los heraldos, con este tema tan importante. Cuántos problemas no existen hoy en día, sobre la familia, el matrimonio, y en fin, y todo lo que decorre de este tema que a todos nos alcanza, porque todos nacimos en una familia. Vamos a constituir una familia, ya estamos en familia. Y, qué mejor, tratar este tema con alguien que sabe mucho de este tema. El Padre Pablo, como les decía al inicio, él tiene amplia experiencia en la pastoral familiar, en pastoral juvenil, y él ha recorrido muchos lugares, no sólo de Chile, sino de otros países, también evangelizando, haciendo apostolado. Entonces, es una persona que tiene amplia experiencia y puede tratarnos muy bien de este tema. Entonces, para saber más o un poco más cómo es la trayectoria del Padre Pablo, pues, quisiera que nos comente, Padre Pablo, cómo usted ha visto esta situación de su apostolado a nivel de familias, juventud, pues, y también saber un poco de su vida, cómo fue su vocación, cómo usted conoció a los heraldos, y cómo encontró esta vocación tan alta, la vocación sacerdotal. Díganos, Padre Pablo. A ver, en la experiencia, cada uno tiene su experiencia, y, como dice muy bien la teología moral, la vocación, uno no tiene que buscarla, la vocación la encuentra uno. Nuestro Señor Jesucristo se encuentra con cada uno de nosotros. Y, y a la medida que uno fue viviendo, particularmente, me tocó desempeñar todo este, se podría decir, el carisma de los heraldos, precisamente en el apostolado. Y el apostolado implica familias, implica todo tipo de realidades, pero, sobre todo, particularmente, me tocó el tema de la familia, y ahora, evidentemente, como sacerdote, en la parte matrimonial, guiando matrimonios, preparando matrimonios, etc. Entonces, además, bueno, todo lo que usted, muy generosamente ha descrito, la parte académica, y la parte también como profesor. Eso, eso sería, y la labor que todos los heraldos del Evangelio, y ella, muy bien lo realizan los caballeros de la Virgen. Bueno, ¿usted cuántos años de ordenación de sacerdote ya tiene? Mire, este año, Padre Mauricio, cumplimos 10 años. 10 años. Qué bueno. 10 años. Excelente. El 22, el 22 de abril, cumplimos 10 años de sacerdocio. Ah, qué maravilla. ¿Y en dónde fue su ordenación, Padre Pablo? Bueno, ahí en San Pablo, Brasil, ahí en la Basílica, y creo que igual que usted, igual que usted, la Basílica. Sí, pues, tuvimos esa gracia ahí todos en la Basílica nuestra, que tenemos en Sao Paulo, en la Sierra de Cantareira, en Calleira. Exactamente. Muy bien. Vamos a tratar el primer punto que nos parecía interesante, que seguramente usted, Padre Pablo, ya debe haber notado también allá en Chile, y en otros lugares donde usted ha misionado, que los jóvenes se ilusionan con el matrimonio, pero hay una buena parte, una buena cantidad de jóvenes que no saben qué es el matrimonio. No sé si es que nos puede ilustrar, Padre Pablo, ¿cuál es la finalidad del matrimonio y qué es el matrimonio? Bueno, mire, o sea, eso es tal cual lo que usted dice. ¿El matrimonio qué es? Es la realización de un anhelo de felicidad, un anhelo de felicidad. Todos nacimos para ser felices, y está en las Sagradas Escrituras dos frases que nos ilustran a todas las personas que se encaminan para el matrimonio. Primero, que el hombre no es bueno que esté solo. Esa es la primera frase, sale en el Génesis, y después otra frase que dice creced y multiplicados. Después, por ejemplo, tenemos en la Sagrada Escritura varias frases que también sublinean este anhelo natural. Dice que no hacer a los otros lo que no quiere es que le haga a uno mismo. En fin, o sea, uno necesita que, en el fondo, recibir aquello que, evidentemente, uno tiene que dar. Y después, todo eso se tiende a realizarse en el amor conyugal. Se ha fijado un dato, es un dato, no sé cómo será ahí en Ecuador, pero si hay una institución frágil hoy en día, es la institución del matrimonio. Hay una institución frágil también, que es el tema de la familia. Pero se ha fijado que la gente igual quiere casarse. Todo el mundo quiere casarse. ¿Pero por qué? Porque es algo muy fuerte, inherente a todos nosotros. Ahora, el problema está que ese amor conyugal tiene responsabilidades que cumplir. Y también es un amor conyugal que tiene que educarse. Entonces, eso muchas veces las parejas, las personas que aspiran al matrimonio, no lo conocen. tienen una idea que se dan las cosas por sí, tienen una idea que se dan las cosas como si fuese por encanto y no es así. Entonces, no sé si queda claro. Sí, sí. Ahora, un aspecto para finalizar. O sea, la Iglesia elevó este sacramento, elevó al sacramento, el matrimonio. Fue nuestro Señor Jesucristo que elevó el matrimonio a sacramento. Ahora, ¿por qué? Porque el sacramento del matrimonio es algo muy alto que simboliza la unión de nuestro Señor Jesucristo con la Iglesia. Ahora, siguiendo con el tema de la responsabilidad, eso implica hundarse mutuamente en dos personas que son distintas. De por sí, el hombre y la mujer es distinto y a eso usted le añade que dos personas son distintas, es hundarse continuo el uno al otro y eso es dificultoso, es complicado. Claro. Y, Padre Pablo, usted nos hablaba muy bien ahí al inicio de estas frases del Génesis, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo y crecer y multiplicar ¿no? En este punto, Dios, como es sabio, hoy en día, pues, una persona que anda sola hasta por su seguridad queda a merced de muchos peligros, ¿no? Y una persona que está sola y envejece, pues, ¿quién cuida de él? Entonces, es muy sabio lo que Dios ha hecho, que no esté solo y que vengan los hijos, ¿no? No sé si respecto de la parte hijos, que lo que pasa es que el amor, por ejemplo, el amor necesita de una seguridad, una seguridad, digámoslo así, una seguridad vitalicia. Por ejemplo, el caso concreto de la mujer, para tener hijos, para tener hijos, eso es un darse, darse por entero, necesita también esa seguridad. Una cosa interesante, hablando de la diferencia entre hombre y la mujer, que la mujer se necesita, se necesita sentirse amada, mientras que el hombre se necesita, necesita sentirse valorado. Entonces, ahora, eso, evidentemente, tiende a realizarse de por vida, de por vida, hasta que la muerte lo separe. Exactamente. Y, Padre Pablo, ¿qué nos puede decir usted? Esto, digamos, es un tema así, que tiene que ver y todo, pero, ¿cómo la gente, pues, necesita amor, necesita cariño, cada uno de nosotros, pues, quiere ser amado, quiere ser considerado, etcétera? Y, ¿cómo ve usted, por ejemplo, que las personas en algunos países, y esto aumenta, ya no quiere tener un afecto humano, sino afectos de mascotas, por ejemplo? ¿Qué pasa? Que la, la, la procreación, tener, tener familia, implica, usted, educar a sus hijos, educar a sus hijos. Es tanto que, por ejemplo, cuando usted tiene un hijo, la persona tiene un hijo, el hijo hereda, inclusive su facción, sus, en fin, y modos de ser, es impresionante, eso de ahí. Y, ese amor, para que se realice los hijos, tiende a la educación, y la educación, eso, es duro. Ahora, ¿qué pasa? Que, uno de los grandes problemas que pasa, en el matrimonio, es cuando deciden no tener familia. Claro, porque una de las, se podría decir, finalidades del matrimonio, es eso. y algo que por sí queda, queda, queda tuncado, queda, en fin, huérfano, en ese, en ese, en ese sentido. Ahora, bueno, que tengan, que tengan animales, etc., ya es un tema, un tema, digámoslo así, o que quieran sustituir los hijos por los animales, es un tema también, bastante, bastante más largo. ahora, volviendo al tema anterior, de la diferencia, entre el hombre y la mujer, por ejemplo, todos, digámoslo, uno y otro, volvemos a decirle, como, como persona, la mujer es diferente al hombre, ellos, ellos, intentan resolver las cosas, el hombre de una manera, y la mujer de otra, entonces, por ejemplo, el hombre, el hombre, necesita la soledad, mientras que la mujer, necesita todo lo contrario, en el fondo, exponer el problema, y a veces, exponiendo el problema, mismo que no le dé la solución, por el hecho de exponer el problema, ya queda tranquila, y lo resuelve, ¿por qué? porque se sintió estimada, atendida, amada. Y padre, respecto de este punto, que usted me comenta, de la diferencia, del hombre y la mujer, que cada uno necesita, ser entendido en su espacio, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo usted ve, por ejemplo, hay una frase de San Pablo, que se lee con cierta frecuencia, en la liturgia de la palabra, cuando se celebra la Santa Misa, en la que él dice, a los varones, les dice, no sean rudos con sus mujeres, ella es carne de su carne, en el fondo, sean pacientes, y a la mujer le dicen, ustedes mujeres, sean flexibles, a sus esposos, ¿no? Sean, digamos, dependientes de él, etcétera. ¿Cómo ve usted este punto, padre, para, en las familias, que usted observa, cómo, si esto se respeta, porque, a veces, como que no se tiene muy claro, este papel, que debe cumplir el varón, en relación a la mujer, y viceversa. Mire, esta delicadeza, que tiene que tener, tanto, tanto el hombre, para con la mujer, y la, y, y la mujer, también, para con el hombre. Vamos a la parte, esto, esto lo comentó una vez, un abogado, un abogado, que decía, que, hay dos palabras, que cuando las escucha, literalmente reacciona, sudando frío, así, así, sudar frío, y le daba, y le bajaba, cierto, hasta cierto odio, dos palabras, entonces, ¿cuáles eran esas palabras? La palabra siempre, y la palabra nunca, siempre, y nunca, como eso, entonces, ¿por qué? Porque él de su señora, solo escuchaba, tú siempre, tal cosa, tú nunca, tal otra, entonces, él era una persona, profesional, abogado, etc., pero, el discurso, de la mujer, de su mujer, era, era ese, siempre tal cosa, nunca tal otra, no le reconocía nada, era solamente queja, entonces, claro, ahí, de parte, de la mujer para con el hombre, falta, ese, sentirse valorado, o sea, hacerle sentir, que tiene valor, defectos tiene, todo, y también, hace parte, de la corrección mutua, eso, como un ejemplo, segundo, otro caso, con respecto del hombre para con la mujer, esto, fue un, fue hace muchos años, una señora, que, después de mucho, 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 intentarlo, quedó esperando familia, pero fue, fue una, una, un embarazo complicado, esos embarazos, que tiene que quedar en cama, con dolores, en fin, era tan delicado, el embarazo, que, el marido, para precisamente, evitar, causarle, dolores, etc., incomodidades, se fue a dormir, un cuarto aparte, y sucedió, lo siguiente, que un día, el marido llegó, a la casa, tarde, después de llegar, de trabajar, estamos hablando, que la mujer pasó, todo el día sola, y llegó, cansado, etc., la saludó, y se fue, a su cuarto, a descansar, ver televisión, y hasta, hasta ella, le pidió, oiga, tienes algo, estoy con hambre, puedes traerme algo, para comer, entonces, se levantó, se levantó, fue a la cocina, y lo primero que encontró, fue una pera, y, desde la entrada, al cuarto, dijo, mire, encontré esta pera, toma, y se la tiró, bueno, lo que, no comprendió, ese hombre, que la mujer, más que, querer comer, era sentirse, querida, un gesto, un, un plato, un adorno, una, un trabajo, una, eso, entonces, y ese gesto, que pasó, para el marido, de un modo inadvertido, bueno, ella, nunca perdonó eso, nunca perdonó eso, y fue como que, el punto para, que un matrimonio, que no anduvo bien, después, entonces, ahí uno ve, que ese amor, esa relación, tiene que ser educada, y ser educada, a partir, de este punto, de la diferencia, que existe, entre uno, y el otro, entre uno y el otro, en cuanto, como hombre, y como mujer, y eso, es lo que nos comprende, mucha gente, que eso, tiene que ser educado, hace parte, inclusive, de un entrenamiento, dígamoslo así, y esto, padre, que usted dijo, que quisiera subrayar, que no le perdonó, la mujer a su esposo, por lo que entiendo, pues, pues, toda la vida, de su matrimonio, fue sin ese perdón, y no sé, si usted recuerda, padre Pablo, pues, Monseñor John Clark, una vez, en una homilía, él decía, que el matrimonio, es un continuo perdón, porque, no se casan dos dioses, ¿no? Son dos seres humanos, que fallan, y concebidos en el pecado original, ¿qué nos puede decir, a ese respecto, de, de cómo perdonarse, cómo, cómo sobrellevar esa parte, padre Pablo? Mire, eso es interesante, porque fue un tema, que, que fue tratado aquí, con la familia, el día, el día, el día sábado, ¿qué pasa? Que, no hay que hacerse, a ver, partamos, que, todas las personas, son distintos, y cada caso, es un caso, ya cada caso, es un caso, pero, como el matrimonio, es para toda la vida, una molestia, que se da, en el día uno, en el día mil, la molesta crece, es como una maratón, que, si usted, en el kilómetro diez, le entró una piedrita, en el kilómetro treinta, esa piedrita, le causó, le causó una herida, entonces, ¿qué pasa? que, usted recordará, usted recordará, este, esta reunión, que dio, el doctor Plinio, hablando, del examen de conciencia, se acuerda, que fue a Carandirú, a dar unas charlas, se acuerda, se acuerda de eso, no, y él tenía, cuando era muy joven, no, y que tenía curiosidad, de, de ver los rostros, de esos asesinos, que le pidieron dar, una conferencia, del doctor Plinio, en la época, para, para, para la comunión pascual, ¿no? Entonces, él cuando entró, que le habían advirtido muchísimo, que tenga cuidado, etc., cuando entró, a Carandirú, se dio cuenta, que los rostros, de esos asesinos, no eran muy diferentes, que la gente de afuera, y, y él, después de mucho pensar, llegó a la conclusión, de que, la diferencia, entre los que estaban, dentro de la cárcel, y los que estaban fuera, es que los que estaban fuera, hicieron, alguna vez, examen de conciencia, qué cosa increíble, entonces, en el matrimonio, hay que hacer también, un mini examen de conciencia, hay una cosa interesante, hablando de, él daba, el siguiente ejemplo, que, dice así, esto lo dice, el sotoplinio, que, cada, cada falta, que uno va cometiendo, es como un, falta venial, defecto, es como una pólvora, pólvora, y que, si es que uno, no, va mojando la pólvora, la pólvora, se acumula, hasta que, llega y, explota, pum, entonces, por eso, y dice, que el examen de conciencia, que lo que hace, es mojar la pólvora, entonces, en un matrimonio también, entonces, no hay que hacerse, la ilusión, de que un problema, hasta, usted me dirá, un problema tonto, como diría, como diría, el otro día, una persona, un problema, un problema así, que es banal, no, si eso, se perdura en el tiempo, termina siendo un drama, por ejemplo, ha sucedido, usted, usted también tiene, mucha experiencia, pastoral padre, por ejemplo, un caso, que, el matrimonio, ellos, por ejemplo, la primera fase del matrimonio, son, los primeros diez años, es como que, el entrenamiento, el fundirse, los yo's, en nosotros, ¿no? entonces, entonces, por ejemplo, ya, van, en cuarto matrimonial, entonces, a un cónyuge, le gusta, le gustaba dormir, con las ventanas abiertas, y, al otro, con las ventanas cerradas, bueno, ¿cómo se colocan de acuerdo? entonces, eso, si es que no se habla, no hay un examen de conciencia, no se comenta, no, va a causar un problema, y un problema, no menor, más adelante. Y no sé cómo lo ve usted también, pero, bueno, aquí entran varios factores, solo para hacer un contraste, hablemos de familias, no muy atrás, hablemos familias, de inicios del siglo XX, que, eh, todavía tenían noción, de, de que la familia, pues, es para, entregar fin, los hijos a Dios, se constituye, una unión para siempre, estable, etcétera, pero, poco a poco, se fue perdiendo, algo que, el mismo, ser otro niño comentaba, que, eh, sea para soltero, casado, viudo, sacerdote, quien sea, debe haber el amor a la cruz, ¿no? o sea, el sacrificarse, por los otros, usted, ¿cómo ve, Padre Pablo, este aspecto, de cómo, digamos, las personas, que van a casarse, tienen, tienen que, también, tener en cuenta, este fondo, del amor a la cruz? Claro, bueno, en primer, en primer lugar, lo que le comentamos, a los novios, es precisamente, que tienen que tener en vista, lo que es, lo que es el matrimonio, y que el matrimonio, requiere, requiere, un, un aprendizaje, el amor conyugal, requiere, un aprendizaje, y un aprendizaje, que se da, que se da, día a día, otra cosa, también, que le decimos, que, que no, no, el matrimonio, no es como, usted abre una puerta, y encuentra una carretera, de dos pistas, hasta el infinito, no, es, el matrimonio, se construye, se construye, día, a día, y que implica, implica, implica muchas cosas, ahí entra, lo que es, el, el amor a la cruz, el amor a la cruz, ahí vi a un, un, ministro, ministro, primer ministro de Inglaterra, si no me engaño, disraeli, disraeli, que todos estamos hablando, no sé si finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, disraeli, y él, eh, tenía que dar su discurso en el parlamento, y resulta que él, estaba súper, preocupado, por, estaba muy, muy agobiado, y la señora notaba que él estaba muy agobiado, después, eh, estaba tan, 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 así, aprehensivo, que, rompiendo el protocolo, le pidió a su señora, que lo acompañase, en el coche, así, todo, todo un ceremonial, Inglaterra, ¿no? Y estamos hablando, Inglaterra, de la época, la era guardiana, que era, con mayor esplendor, y todo, bueno, entonces, eh, ella, lo acompañó, y resulta que, cuando él se bajó del coche, para, para iniciar el camino, hacia el parlamento, eh, él, él, miró a su señora, y se fue mirando a su señora, ahora, él, se bajó, cerró el coche, y siguió mirando a su señora, y cuando, cuando, y ella, ¿qué es lo que hizo? Sonreí, sonreía, 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 ahora, cuando él entró al parlamento, y el coche, siguió de largo, ella se desmayó, de dolor, ¿por qué se desmayó de dolor? Porque, este, el ministro de Israel, había, al cerrar la puerta, no se fijó, y apretó, los, los dedos, los dedos de su señora, y ella comentó, mira, una cosa muy bonita, que, era para gritar de dolor, pero si ella, gritaba de dolor, en ese momento, su marido se, se desmontaba, se, entonces, lo que hizo ella, aguantarse el dolor, sonreírle, para apoyarlo, para apoyarlo, usted ve que es bonito, entonces, que la manifestación, la manifestación, de, de amor, y el afecto, se da precisamente, en eso, en eso, un sacrificio, por, en pos, del otro, del otro, y eso, y eso, hay que hacerlo, hay que explicárselo, explicárselo, a los, a los novios, que la cosa, es así, ahora, que pasa, que, claro, hemos hablado, el matrimonio, toda la vida, el amor a la cruz, y también, que pasa, que el sustento, del matrimonio, está, precisamente, claro, está el sacramento, que ya, de por sí, es una gracia, es una gracia muy grande, que ellos reciben. Muy interesante, todo lo que nos ha dicho, el padre Pablo, algo, pues, que, a todos, creo que nos, nos alcanza, y, quisiéramos tratar, padre Pablo, de un tema, también, que tiene que ver, con los hijos, ¿no? Porque, pues, la familia, es un micro universo, ¿no? de, de situaciones, de complejidades, pero también, de alegrías, porque, bueno, si bien es cierto, estamos viendo, algunos aspectos, como que, problemáticos, es verdad, vamos a tratar ahora, de este tema, pero también, hay, motivos de mucha alegría, que esto también, se va a tratar, más adelante. Padre Pablo, en el, los problemas del matrimonio, eh, usted, que es lo que ha visto, de más frecuente, eh, como para, eh, alertarles a nuestros amigos, para que bien, teniendo el problema, si lo van a tener, o ya lo tienen, pues, sepan resolverlo, ¿no? como, por ejemplo, la complejidad de la educación de los hijos, no sé, ¿qué nos comenta Padre Pablo? Entrando, entrando un poco, eh, a la, a lo que son los problemas, en sí, en el matrimonio, evidentemente, que, la educación de los hijos, es, sin duda, una de las grandes, grandes causantes, de, de los problemas, familiares, en sí, ¿por qué? porque, los, 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 papá y mamá, digámoslo así, se tienen que colocar de acuerdo, cómo van a educar, a sus hijos, y, y eso, y eso, y eso, ¿por qué? porque, porque de esa manera, se comparten, las alegrías, se comparten los triunfos, pero también se comparten, los, 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 los fracasos, y también se viene el camino, en conjunto, a veces pasa, que uno, eh, las personas, vienen, se sienten mal, dentro del matrimonio, tienen alguna molestia, alguna molestia, y eso, es bueno, analizar, analizar la molestia, porque, ¿qué pasa? que dentro del matrimonio, se dan, lo que sí, dos, dos ámbitos, primero, es un problema natural, de crecimiento, dentro del matrimonio, y segundo, lo que vendría a ser, las patologías, o crisis, propiamente, tal, eh, el, el problema de crecimiento, por eso, es bueno, bueno, esto, conversarlo, y, también, detectarlo, analizarlo, o sea, verlo seriamente, no dilatarlo, porque, porque también pasa, usted le habrá tocado también, que, si la gente no trata de esto, sobre todo, en el comienzo del matrimonio, piensa que, eh, la persona, eh, o, escogió mal, o, eh, le tocó la mala suerte, ¿ya? no sé si usted ha escuchado eso, no sé si, en Ecuador, oiga, mire, el marido que me tocó, oiga, la señora que me tocó, o sea, no es que le tocó, o sea, no sé, no, no fue en una, se la ganó en un concurso, no, la lotería, sí, exactamente, un sorteo, no, fue una cosa que, fue una decisión, usted la escogió, y, con virtudes, y también, y con defectos, por eso, por eso volvemos al tema, explicar que esto es una decisión de vida, y que para toda la vida, y que requiere, de una, un aprendizaje, eso tiene que, darle a ellos que es, muy claro, y que, todo se educa, todo se educa, bueno, pero, ¿qué pasa? que el problema de crecimiento es una, el problema de crecimiento, todo el mundo tiene, o sea, el problema de salud, oiga, a usted le sale al principio, cuando es pequeñito, los dientes de leche, entonces, que le duele, en fin, los primeros pasos, o sea, son problemas de crecimiento, que todo el mundo tiene, otra cosa son enfermedades, entonces, es bueno que la persona, detecte primero, si un problema de crecimiento, y también, si es una crisis, y el hecho, que la persona, ya sepa, que es un problema de crecimiento, le quita, le quita un poco el susto, al asunto, bueno, entonces, dentro de la etapa de, adaptación, que es la primera, que son, los primeros, diez años, etc., es una etapa de adaptación, que se da, el yo, con nosotros, y ahí entran, evidentemente, el tema, el tema de los hijos, el tema de los hijos, evidentemente, los hijos son, pequeñitos, después, los hijos, siguen creciendo, y el matrimonio, evidentemente, sigue creciendo, sigue creciendo, con los hijos, entonces, es fundamental, que tanto, el papá, como la mamá, se coloquen de acuerdo, como ya dijimos anteriormente, en qué educación, en qué educación, le van a dar a sus hijos, fundamental, educarlos, en la fe, porque, sin ese don, sin ese don, usted sabe que la fe es don, y a la fe es virtud, que sin ese don, que ilumina la inteligencia, ilumina la sabiduría, del joven, ese don, refuerza, todo lo que es responsabilidad, en el joven, entonces, cómo vamos a exigir, joven, que se porte bien, que sea responsable, en el colegio, si uno no le fortalece, la fe, bueno, después hay otro aspecto, también, que, conviene que hablemos, desde ya, que fortalece, el matrimonio, que es una virtud, que está dentro de los dones, del Espíritu Santo, que es el don de piedad, don de piedad, que también es importante, de rezar, y para fortalecer, esa virtud, el don de piedad, dentro del matrimonio, ¿por qué? porque el don de piedad, ¿cuál es la finalidad, de ese don? usted me dirá, bueno, mire, uno queda más, reza más, en fin, no, también, pero el don de piedad, ¿qué es? resaltar, todos los aspectos, que, que son resaltables, de mi prójimo, o sea, de la señora, del marido, la belleza física, eso, decae, inclusive, por ejemplo, puede ser que, la parte intelectual, decaiga, por una enfermedad, por otra, pero cuando la persona, tiene bien fortalecido, esa virtud, del don de piedad, usted pasa a mirar, a su marido, pasa a mirar, a los hijos, como Dios los mira, y ahí, se da, realmente, ese renuevo, esa, esa, como que aire nuevo, dentro, dentro del matrimonio, o sea, por lo tanto, es fundamental, si la persona, quiere ser feliz, ser feliz, caminar, tanto en la educación, de los hijos, como dentro del matrimonio, en la fía de la fe. Y padre Pablo, para, digamos, ilustrar un poco más, esta parte de la fe, hay aquella frase, que, si no recuerdo mal, se le atribuye, a algún papa, del siglo XX, que dijo, familia que reza unida, permanece unida, ¿no? Y, ahí, decorre el, el don de piedad, ¿no? Claro. Si las familias, pues, tienen a Dios en el centro, y el centro, pues, es elemental, la oración, pues, las cosas y problemas, dificultades, siempre habrán, pero, la gracia de Dios, nunca les faltará, ¿no? Eso me parece muy interesante, lo que usted acaba de decir ahora, padre Pablo. Pero también, es fundamental el tema, el tema del ejercicio, o sea, o sea, si que no hay, el ejercicio me refiero, de, ese darse, ese darse, y sabiendo que, que, que si la cosa no es así, no, no, no funciona, es como una, un atleta, un atleta, así que no, continuamente, no hace, no hace ejercicio, no cumple cierta rutina, ciertos regímenes, cierta dieta, no, no termina siendo atleta profesional, dentro del matrimonio también, es fundamental, es fundamental, usted saber que, que, que existe, que existe eso, y, y abordar los problemas, antes que exploten, antes que exploten, por ejemplo, en, dentro, bueno, ya, ya vimos que existen edades dentro del matrimonio, y que son problemas propios de las edades, ¿sabes?, de los propios, así de, bueno, ya vimos el problema al comienzo, por ejemplo, después, viene otra, otra, otra crisis etaria, digamos, dentro del matrimonio, cuando los hijos, los hijos se van de la casa, después, la edad madura, en fin, ahora, esa, la volvemos al tema, el tema del don de Pidad, el don de Pidad, que, sustenta, en cuanto, en cuanto gracia, sustenta y renueva la vida dentro del matrimonio, dentro del matrimonio, pero, vuelvo, volvemos a decirle que la persona necesita, o Dios le necesita, a la persona hacer ese ejercicio, ahora, entrando, un, un, un asunto de, 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 de la, de lo que son las crisis del matrimonio, que son innumerables, recordemos que cada caso, es un, es un caso, pero, la, se podría decir, la, la madre de todas las crisis dentro del matrimonio, es que no, no se ha entendido, ya ahora, hablamos crisis, no es crisis de, de crecimiento, sino crisis de, 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 enfermedad, propiamente tal, la madre, de todos, los, los problemas dentro del matrimonio, se da a la falta de entendimiento de lo que es el amor conyugal, y una, 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 digámoslo así, y uno de los ejemplos de eso, es el amor posesivo, un amor posesivo, hay un autor alemán, que dice así, que debajo de las banderas del amor navega un sinnúmero de fragatas del egoísmo, entonces a veces la gente entiende que el amor y es poseer, o sea, por fondo, mis hijos, mi marido, mis hijos, mi señora, amor posesivos, y los ama, o sea, entre comillas, en la medida, de que se, que reciba, él o ella, una retroalimentación precisamente a ese amor, entonces, mis hijos, que en el fondo yo, por colocarle, me enorgullezco que mi hijo sea deportista, entonces, si mi hijo es deportista, ah no, yo quiero mucho a mi hijo, si mi marido es tal cosa, yo quiero mucho a mi hijo, entonces, eso, en el fondo no es amor, porque el amor es libertad, entonces, y eso, todo el amor, el amor posesivo, genera una asfixia, tremendo, y que, si eso, no, no se corrige, en determinado momento, eso va a llegar a una explosión, a llegar a una explosión. y Padre Pablo, me recuerda un poco, y aquí muchos de nuestros amigos que nos ven, ya conocen algo de la vida de la señora Doña Lucilia, que es la mamá del señor Torpliño Correa Oliveira, y ella, pues, sufrió mucho, para, 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 unir su matrimonio, para, y gracias a Dios, permaneció así, siempre unido, a pesar de fallas, de algunos miembros de la familia, y bueno, ella, si bien es cierto, quería, como toda madre quiere a su hijo, a su hija, pues, ella tenía ese amor, pero que no, podemos, digamos, podríamos reemplazar la palabra de posesivo, a un amor apegado, ¿no? Claro, amor apegado, en el fondo eso. ¿Cómo poder, las familias, equilibrar esto? Porque, la señora Doña Lucilia, ella, a la vez que quería a sus hijos, como toda madre, a la vez, era generosa, sobre todo, en respetar el designio de Dios de cada hijo. Claro. Entonces, ¿cómo usted les podría aconsejar a las familias actualmente, en ese punto, ¿no? Para que no se apeguen tanto a los hijos, no sean tan posesivos. Bueno, que ahí está, eso todo parte, parte, parte desde el comienzo, el comienzo de los diez mandamientos de la ley de Dios. Entonces, ¿cómo uno, uno, uno enfrenta la vida? La vida, es amar a Dios sobre todas las cosas, hasta el olvido de uno mismo, o amarse a uno mismo, hasta el olvido de Dios. Con respecto a eso, Santo Tomás decía que cualquier acción, cualquier acto que uno haga, cuya finalidad no sea uno propio, ya, ya es amor de Dios. Entonces, ahí, ahí viene, el examen de conciencia del papá y la mamá, de, 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 porque también los, los papás, eso, eso es impresionante, o sea, los papás conocen a su hijo, conocen, conocen que, que, por dónde van, cuáles son las inclinaciones, de él, por más que, ellos quieran, otra cosa, o no entiendan realmente, la, por ejemplo, caso, si, si es joven, quiere la vida, la vida religiosa, ellos, evidentemente, no fueron llamados, la vida religiosa, no entienden, eso, eso de ahí, pero, van viendo que, el hijo, la hija, va camino, camino para eso, entonces, ahí está, el tema de la entrega, el tema de, de, del amor de Dios, y, dentro de ese ejercicio, están todos los consejos, que, nuestro Señor Jesucristo, todo nuestro Señor Jesucristo, nos dio, el, vigilad, y llorad, para no, para no caer en tentación, el, ese examen de conciencia, y, y bueno, pedir a la Santísima Virgen María, ese, ese sí, ese sí, decirle sí, a todos los decimos de Dios, y también, hágase tu voluntad, así la tierra como en el cielo, como se pide, eso también se realice, en nuestra vida, y también se realice, en, en las familias, ahora, importante que también, o sea, hablando de las crisis, del matrimonio, que, que hoy en día, hay mucha inmadurez, en, en todo, entonces, la gente, no sabe lo que quieren, no sabe el ideal de vida, no sabe, está, por, netamente inmadurez, o sea, en ese, en ese sentido, entonces, ahora, dónde, cómo lleva uno a aterrizar eso, es, precisamente, por la educación, y también, por la gracia, la gracia de Dios, entonces, importante esto, conversarlo, pedir consejos, pedir asesoría, una, una persona, esto, hace tiempo, esto fue el año pasado, levantaba la objeción, decía, pero bueno, mire, padre, usted no está casado, usted no, 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 usted no, 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 no conoce el matrimonio, o sea, usted, entonces, cómo, cómo puede dar consejos matrimonios, si usted no conoce, si no está casado, y no conoce el matrimonio, sí, pero mire, hay algo que, la iglesia, lo que sí tiene experiencia, tiene más de, casi dos mil años, viendo matrimonios, entonces, ha creado una verdadera carta, un mapa cartográfico, de lo que es el matrimonio, y que para qué esperar, o sea, chocar con una piedra, cosa que, muchos matrimonios han chocado con esa piedra, bueno, evítela, y, y siga, siga andando, siga navegando. Muy bien hecho, exactamente, la iglesia ya, tiene tantos siglos que ya, claro, exactamente, y el hombre es el mismo, el hombre es el mismo, por eso dice la escritura, no hay nada nuevo bajo el sol, exactamente, solo que cambian tal vez, las circunstancias, pero, exactamente, es lo mismo, entonces, por eso, eso, les recomiendo, que, que lo hablen, lo conversen, lo conversen como matrimonio, si no pidan, pidan, pidan ayuda, muchas veces, es un, oiga, es una, es una cosa pequeñita, que está dificultando, pero como no saben, o sea, están en etapa de, no se sienten bien, entonces, otra cosa que les decimos, los matrimonios, que escriban, que escriban, qué es lo que le dificulta de un cónyugo, qué es lo que dificulta del otro, se escribe, y ahí uno ve que, que, es una cosa pequeña, es una cosa, un detalle, digámoslo así, pero está causando, una dificultad no menor, y el demonio aprovecha, padre Pablo, como usted sabe, pues, diablo significa división, por supuesto, y, cuando uno va a preguntar, bueno, y por qué, se destruyó ese matrimonio, y vamos a ver las causas, como usted dice, es algo tan pequeño, tan ínfimo, tan sin importancia, exactamente, es porque no le abrió la puerta, porque no le saludó, porque no, 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 entonces, dice, pero, ¿por qué algo tan pequeño, produjo un desastre tan grande? Claro. ¿no? Por eso, la intervención angélica, en los hogares, la oración, que tiene que ver con el don de piedad, que comentaba el padre Pablo, como es importante, y no sé si, te recuerda padre Pablo, pues, alguna vez, escuché en una charla, que Santo Tomás de Aquino, me parece que era él, decía que, cuando la persona se casa, por la iglesia, con el sacramento, Dios concede un ángel, para que cuide de la familia. Exactamente, exactamente, y por ejemplo, ese otro, ese otro, él está, están los sacramentales, está, bueno, la bendición del hogar, y está la devoción al ángel de la guarda, eso es muy bien recordado padre, pero a veces, o sea, le decimos a los matrimonios, usted le reza a ese ángel de la guarda, para que le inspire, como resolver tal problema, tal dificultad, o sea, la devoción al ángel de la guarda, es fundamental, respecto de eso, una cosa muy bonita, que contó una mamá, el día sábado acá, en la actividad, que le hablaron en el catecismo, a los jóvenes, sobre el ángel de la guarda, y él, hizo el ejercicio, le pidió al ángel de la guarda, la mamá había salido, y entonces quería hablar con la mamá, entonces no podía hablar con la mamá, entonces le pidió medio perentorio, el ángel de la guarda, entonces yo le pido, para que comunicarme con mi mamá, hasta tal hora, así, o sea, fue un pedido, y resulta que, la mamá, la mamá llegó, a esa hora, entonces, fue llorando, mamá, mamá, el ángel de la guarda, me concedió, entonces claro, la mamá, qué pasó, qué pasó, entonces, bueno, el ángel de la guarda sirve, o sea, si hay un desempleado, digámoslo así, es el ángel de la guarda, una cosa interesante, hablando del mundo angélico, que el mundo angélico, necesita, que uno le pida, claro, el demonio pinta y borda, pero el ángel de la guarda, necesita, que uno le pida, que uno, oiga, necesito tal ayuda, tal otra, por eso es importante, consagrarse, al ángel de la guarda, y rezarle al ángel de la guarda, y evidentemente, al ángel de la guarda, del matrimonio. Como usted dice, es el desempleado, el mayor desempleo, que existe hoy en día, es el ángel de la guarda. Ah, no, no, millones, millones, o sea, no, no, pobrecito, no tienen, porque la gente, no le reza, la gente no les pide, es impresionante, la gente, bueno, usted, experiencia pastoral, tiene de sobra, pero la gente, se ha fijado, que le pasa algo, al demonio, el demonio, y le ocurre algo bueno, y es él, o ella, que suerte, ya, bueno, y el ángel de la guarda, ¿dónde quedó? San Miguel Arcángel, ¿dónde quedó? San Miguel Arcángel, el gran desempleado, y también, nadie le agradece al ángel de la guarda. Es tal cual, no, no le agradecemos, porque a veces de él, a pesar de que no le pedimos, pues, por oraciones de otros, o porque Dios tiene pena, pues, nos saca de una dificultad, de otra, y, y nos ayuda, y bueno, así que, Padre Pablo, quiero agradecerle ahí su, su charla, muy interesante, que seguramente para muchos aquí, ha habido algunos aspectos que no conocíamos, podemos ponerlos así, en práctica, por ejemplo, esto me impresionó mucho, lo del examen de conciencia, cómo es importante parar, ¿no? Analizar, analizarnos, y pedir perdón, porque, todos fallamos, y después la otra también, que aceptar el perdón, porque hay gente a veces que es muy orgullosa, y por más que el otro pide el perdón, el otro dice, no, yo no te perdono, entonces, hemos tenido la costumbre de hacer al final del podcast de los heraldos, una sección de preguntas y respuestas, pero el Padre Pablo ya nos ha respondido tantas inquietudes, que vamos a dejar este espacio para el próximo podcast, ¿no? Y también un poco porque el tiempo se nos va, quiero agradecerle, Padre Pablo, su presencia aquí, a través de este podcast, y recomendar a todos nuestros amigos, el curso de el Padre Pablo Berulegui, en la plataforma Reconquista, vamos a dejarles este enlace, para que ustedes accedan y puedan beneficiarse de este curso, que es este mismo tema, el tema de la familia, ¿no? Si queremos profundizar más con detenimiento, pues, nos dará mucho, mucho bien espiritual. Así que, Padre Pablo, pues, vamos a, a finalizar, este podcast, rezándole a la Santísima Virgen, un Ave María, vamos a rezarle a la Santísima Virgen del Carmen, patrona de Chile, y vamos a pedir la intercesión de esta gran santa, ¿no? Santa Teresa, ¿no? que, que es conocida ya como Teresa de los Andes, pero, eh, ella es, si me corrige Padre Pablo, ella era Juanita del Solar, me parece que era el nombre de ella, ¿no? Sí, Juanita Fernández del Solar. Juanita Fernández del Solar, una santa, pues, extraordinaria, Carmelita, eh, ahí en, vivió en, en Santiago, después, pues, pasó a su monasterio, cerca de Santiago, y se santificó de una manera impresionante en poco tiempo, ella murió bien joven, y, voy a comentarles aquí, para finalizar nada más, alguna vez, Monseñor John Cla, que él, pues, conoció a la señora Doña Lucilia Correa de Oliveira, eh, promovió mucho su devoción, pues, que hasta ahora, la tenemos mucho, y mucha gente se beneficia, alguna vez, vio una fotografía, eh, así rápidamente, en la casa nuestra, ahí en Santiago, de Santa Teresa, ¿no? Y, y la confundió con la señora Doña Lucilia, ¿no? De tal forma, el aspecto físico y espiritual de las dos, como que se confundían, y, por eso, pues, también nosotros le guardamos mucha, mucha admiración y veneración a esta santa, y le vamos a pedir su intercesión, por todas las familias, por ustedes, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Santa Teresa de los Andes, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos Ángeles Custodios, ruega por nosotros. Padre Pablo, ¿qué le parece si les damos la bendición a todos nuestros amigos, juntos, no? Perfecto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy bien. Un gusto, pues, Padre Pablo, si usted quiere dar unas últimas palabritas a nuestros amigos, pues, de despedida, bienvenido. No, mire, Padre, una alegría estar acá, una alegría estar viendo este tema que es tan importante. Y con respecto al tema del amor, y usted lo que dijo de Santa Teresa de los Andes, que Santa Teresa de los Andes, ella era una persona que sentía la necesidad de ser muy querida, ser muy amada, y también ella amaba mucho. Y ella pensando, llegó a la conclusión de que ese amor no lo iba a encontrar en la tierra. Y ahí decidió casarse con nuestro Señor Jesucristo, entrando a la vida religiosa. Entonces, qué decirle a todos, las personas que escuchen este podcast, que caminen por ahí. Sin nuestro Señor Jesucristo, es imposible la felicidad. Caminen siempre unidos a nuestro Señor Jesucristo. Fenomenal, Padre Pablo. Nosotros les bendiga entonces, Padre Pablo. Salve María. Saludos a todos nuestros hermanos en Chile. Y a ustedes, una alegría haberlos saludado a través de este medio. Les esperamos para el próximo podcast de Los Heraldos. Salve María. 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 Gracias.